La hora cero ha llegado. En el deporte existen esos momentos, partidos o confrontaciones donde no queda más que solo ganar y por ello los peoneros de Quintana Roo van todo o nada con los halcones de Córdoba en lo que será el quinto juego de la serie de cuartos de final dentro de los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Para ninguno de los dos equipos hay mañana. Ambos tendrán que saltar a la duela del poliforum Benito Juárez para lograr vencer a su rival y con ello seguir adelante en la post-temporada. Durante los play-offs, los dirigidos por Alberto Spazandín han demostrado que pueden repuntar, recuperarse y sobre todo salir avante en las misiones más difíciles dentro de la duela. Además, un dato importante en esta serie es que el local ha sabido aprovechar la localía y por ende el juego 5 en Cancún deberá ser simplemente de alarido y de locura, tal y como deben ser los partidos de definición. Todos van a ganar el día del partido y lo más importante es que la afición se haga presente en el poliforum Benito Juárez para apoyar a los peoneros en la misión de llegar a semifinales del campeonato. El partido comenzará a las 8 y media de la noche. Gracias por ver el video.